Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esperen. A ver, qué pasa si... ¿Cómo? A ver, qué pasa si rompió OK. Así que vamos a enharcar otra vez pero esta vez. Esta vez aquí, esta vez de aquí. Esta losa de aquí. Ya lo había hecho, no lo grabaste. Ahora siguen las camas Las camas de color Así están Estas camas son con las que yo crecí Otra vez Estas camas son con las que yo crecí Así que las voy a poner Estas camas son con las camas Ahí va Un dragón que sabe que va a morir Vamos a ver qué hace Y por eso voy a morir En pena Debe morir en pena En pena este sech Ven aquí Perro ¿Ves? Ven aquí ¿Ves? Ven aquí ¿Ves? ¿Qué pasa? Ya no lo maté con el pescado Nos vamos a este o nos vamos a este Hasta la próxima Show